Estamos al final del Rally Tierra Saltas del Orca con el ganador de la década Junior R2, Jan Solans, que ha conseguido la primera victoria de la temporada y por tanto ahora es el líder de la Copa. Cuéntanos un poco cómo ha sido el este día. Bueno, la verdad es que no muy bien. Sí que es cierto que nos hemos llevado a victoria, pero ha costado ya que a partir del tercer tramo han empezado a haber muchos problemas serios de motor. En el cuarto ya iba fatal, pensábamos que iba a romper el motor otra vez como en la Nucía y iba fatal, casi que abandonados porque apenas cometíamos tercera y cuando hemos llegado a la asistencia nos han dicho que había un fallo en la mariposa de la admisión del motor. Había un 40% de fallo, así que el coche iba muy mal, hemos reparado como hemos podido y hemos salido a largo, se nos ha abierto el capó, bueno, el maletero de atrás ha entrado mucho polvo, el coche seguía sin ir bien y hemos aguantado como hemos podido el liderato y nada, finalmente nos hemos llegado a la victoria, pero no estamos muy contentos ya que el Ryan no ha ido lo perfecto. Aunque así, días como este te dan un poco más confianza en tu equipo porque has sido capaz de aguantar el coche hasta el final y que, bueno, al final ha conseguido la victoria con todos esos arreglos. Sí, hay que ser consciente de que nunca puedes tirar la toalla, ¿no? Siempre, aunque haya problemas y tal, te das cuenta que llegas al final del rally, que han pasado mil cosas y estás a pocos segundos, ¿no? Eso es lo que hemos intentado hacer, cuando no corría nada el coche, íbamos por inercia, nos tirábamos como podíamos e intentábamos correr igual. Bueno, este año tienes rivales distintos a los del año pasado, ¿cómo ves este nuevo plantel? Sí, el año pasado los pilotos tenían mucha más experiencia, la verdad es que corríamos todo lo que pudimos, este año supongo que estamos todos con menos experiencia, pero bueno, iremos cogiendo ritmo y a ver qué tal va. Benífico, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias.